Música Estamos pronto a celebrar el día de San Valentín, el día del amor y de la amistad. En las santas escrituras habla en varios párrafos sobre el amor. Sí, habla sobre un especial amor. Habla que debemos de amarnos unos a otros, así como él nos amó. ¿Pero qué clase de amor es el que habla en la Biblia realmente? ¿Y señala un día específico para celebrarlo? Bueno, pues vamos a ver acá. Como siempre, vámonos a la Biblia y dice, la Biblia dice en Efesios 5.2 Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Bueno, aquí podemos nosotros claramente ver que está hablando en la Biblia de un amor inmensurable, de un amor fraternal, pero que va más allá de un amor que lo puede todo, que lo soporta todo, que es incondicional, que es sacrificado. No habla de un amor erótico, ¿ya? No está hablando de ese tipo de amor. Está hablando de un amor que va más allá del erotismo. Ahora vamos a ver que si habla en la Biblia sobre un día especial que se celebra o que se debe de celebrar. San Mateo 22.37 dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ¿y acá qué quiere decir? Acá quiere decir que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser. Habla del amor, de ese amor puro, de ese amor grande, que también tenemos que compartirlo con el prójimo, con nuestros semejantes. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Es muy difícil cumplir estos mandamientos. Porque generalmente algunas veces podemos malinterpretar y podemos pensar y decir, bueno, no es pecado que yo ame a alguien. No es pecado que yo haya dejado de amar a mi esposa y ahora llene mi corazón con el amor de la vecina. No es pecado porque Dios impuso el amor en el corazón de las personas. Y ahora yo, José, me puedo, puedo amar a Marcos porque los dos nos queremos y nuestro amor es puro. No, no es así. Dios no está hablando de un tipo de amor de pareja, de amor de sentimientos eróticos, ¿no? Sino de un amor diferente, de un amor puro. Y eso tiene que quedarnos bien claro. Y cuando, cuando uno dice amarás es siempre, no es para un día en especial, sino es de todos los días. Entonces, partiendo de esto, no hay ningún día en la Biblia que nos sugiera celebrar un día del amor. No, ¿ya? Y sobre todo ese amor en el cual puede ser muy bien un amor entre esposos, una cena familiar, una cena entre esposos, pero también se puede prestar a que se llenen los hoteles, ¿no? De parejas, de parejas que, bueno, de chicos, de chicas, que se juran amor, que, y al otro año ya no, ya no son más pareja. O sino también, bueno, le llama también a la infidelidad, un hombre o una mujer se meten a un hotel para celebrar su amor en aras de la fiesta, ¿no? De San Valentín. Dice, Cupido me flechó, ¿qué tengo la culpa? Ya la otra me molesta, está ahí fregando platos y está, este, amargada. Yo te quiero a ti. Y se van a celebrar un amor impuro. Pero se presta también estas fiestas para eso, amigas y amigos. O se presta también para que una persona que se siente sola diga, bueno, no tengo pareja, pero me voy a una casa de citas y saco a una chica y me la llevo a celebrar el amor y me tomo un champán y me emborracho con ella. Como también un esposo le puede llevar un ramo de flores a su esposa o chocolates. Entonces, en este día, no es un día que se presta solamente a un amor, ¿no?, fraternal, vamos a decir, sino a un amor, a un amor de pareja, un amor de sentimientos de repente también desordenados, ¿no? Y bueno, entonces, ya no es una fiesta, vamos a decir, tan rosita. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Yo no les puedo decir a ustedes qué tienen que hacer o no. Yo solamente les doy desde una perspectiva bíblica, ¿no? Este mensaje de que tenemos que tener mucha, mucha visión ante esta fiesta que se maquilla con el amor, fiesta del amor y de la amistad. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a ver a los representantes. Tenemos a San Valentín. ¿Qué dicen las historias sobre este santo católico? Bueno, y mientras me tomo un tecito, les voy a contar quién era San Valentín. San Valentín, según la enciclopedia católica, disculpen, era un santo católico. Bueno, San Valentín fue un sacerdote médico y llegó a ser mártir, que fue ejecutado por el emperador Claudio II alrededor del año 70 a.C. Este emperador, con ansias de grandeza y victorias, quería formar el ejército más grande del mundo. Pero los soldados muchas veces se turbaban, pues tenían esposa. Y bueno, las extrañaban. No las querían dejar tanto tiempo solas. Y ellos estaban en batallas y no rendían, según el emperador, lo suficiente como debería de ser su tropa. Así que este emperador prohibió todos los matrimonios en Roma, pero el sacerdote Valentín no estaba de acuerdo con lo dicho, con dicho mandato, por lo que siguió casando a parejas en secreto. Los siguientes años. Y al enterarse el emperador, sentenció a Valentín a la buena de muerte. Mientras pasaba los días preso, Valentín se enamoró de la hija del calcelero. Mientras pasaba sus días de cárcel, se dice que Valentín se enamoró de la hija del calcelero. Y bueno, después fue ejecutado. Pero antes le dejó una pequeña cartita, una cartita de amor. Y desde ahí, pues, las parejas entregan tarjetitas de amor. ¿No? Esta es la trágica historia, según las escrituras católicas, de este santo. Entonces, bueno, trataron de una fiesta pagana que celebraban los romanos. Ya les voy a contar sobre esta fiesta pagana ahorita. Vámonos a Roma. La Lupercaria era una fiesta pagana en honor a Lupercia, una loba que se cree que amamantó a Rómulo y Remo. Y también se cree que es el símbolo de la fertilidad. Bueno, en esta fiesta, era una fiesta en la cual las mujeres danzaban y bailaban, las mujeres casamenteras, con hombres también. Y estos, después del baile, empezaban a emborracharse y para esto ya habían hecho sacrificio de animales. Y, bueno, empezaban a bañar el cuerpo de las mujeres, agarrarlas, ¿no? Y a rociarles esta sangre que para ellas significaba fertilidad. Se desnudaban, pues, ¿no? Hacían toda clase de lascivias y desenfreno sexual. Y esto realmente desagradaba mucho al Papa Galecio I, quien tenía, pues, que afrontar, ¿no? Ya, estas festividades que hacía. Y él decidió buscar, entonces, transformar esta fiesta católica, buscar un mártir, ¿no? Que cayó realmente como anillo al dedo. Y ya que estas fiestas se celebraban el 14 de febrero, entonces, el 14 de febrero del año 494 después de Cristo, para que esta fiesta sea aceptada, pusieron la figura de San Valentín, ya que también San Valentín se dice que murió un 15 de febrero y en aras del amor. Pero yo no entiendo cuál es la relación de un amor como el de San Valentín sacrificado a un desenfreno sexual y unir ambas fiestas que no tienen nada que ver una con la otra. Pero así fue. Y entonces le colocaron el nombre de la fiesta de San Valentín, la fiesta del amor. Esta es la parte oscura de estas celebridades. ¿Cómo los cristianos podríamos utilizar ese día? ¿Qué podríamos hacer en ese día? En ese día podríamos quizás hablar del amor de Dios. Porque si bien el 14 de febrero tiene un día oscuro, un comienzo tiene raíces oscuras y raíces de sacrificio también, pues, raíces paganas, ¿sí? Porque todo lo que se celebra es pagano realmente. Entonces, podemos utilizar ese día porque todos los días son creados por Dios. Todos los días. No hay ningún día malo. Podemos utilizar haciendo manualidades, haciendo tarjetitas. En este caso, por ejemplo, estos corazoncitos de filtro poniendo proverbios, salmos, versículos que hablen del amor. Proverbios 17.8 dice, La amistad es de todo tiempo y se ejecuta porque Dios es amor. No necesitamos un día en especial para celebrarlo, no. En cualquier momento podemos manifestar nuestro amor. Y en Juan 15.12 dice, Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Sí, pero ¿cuál es la característica del amor que se habla en la Biblia? No es un amor sexual, sino es un amor, un amor divino, un amor agape, le dicen. Un amor, un amor fraternal, ese tipo de amor de madre a hijo, o un amor en el bien sentido de la palabra de un esposo con su esposa. Pero nada de aspectos sexuales no habla. Esas no son las características. En primero de Juan 4.7 al 8 dice, El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, del amor puro. Acá podemos, por ejemplo, comprar una cajita de chocolatines y ponerle un versículo bíblico y así vamos evangelizando. Esto es para las personas que quieren celebrar estas fiestas con un sentido, aprovechar a evangelizar para las personas cristianas. San Juan 17.15 al 23 dice, No ruego que los quites del mundo, sino que les guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos, así decía Jesús a su Padre.